¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo y servidor Agustín Ambrís de Cubiertas Epoxy. Si no te has suscrito, suscríbete y toca la campanita para que te lleguen las últimas notificaciones. Amigos, en esta ocasión vamos a aprender cómo renovar nuestras cubiertas, darle vida nuevamente. Esta cubierta tiene aproximadamente 3 años. Les voy a mostrar dos maneras de cómo darle nuevamente brillo a esta cubierta. Así es que, ¿Quieres saber cómo va a terminar el video? ¡Quédate a verlo! Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es quitar todas las cosas que nos estorben y empezar a preparar los materiales que vamos a necesitar para darle ese nuevo cambio y ese nuevo brillo a la resina. Amigos, la primera que les voy a mostrar el día de hoy va a ser pulirla aproximadamente. Aproximadamente se puede hacer después de 2 a 3 años. Esta cubierta ya tiene 3 años y sigue manteniendo todavía mucho del brillo. Pero le vamos a dar todavía el brillo como si fuera el primer día que la hayamos hecho. Amigos, también la segunda opción que vamos a hacer ya lo he mostrado y ya tengo un video. Les voy a dejar el link en la parte de abajo. Simplemente es ponerle otra capa transparente. Así es que el día de hoy solamente vamos a mostrar cómo pulir tu cubierta. Así es que vamos a empezar a quitar todas las cosas para preparar y empezar nuestro proyecto. Amigos, otro de los beneficios que tenemos con la resina epóxica es que a pesar de los años, si se empieza a hacer un tono mate, se mira como piedra natural. Solamente le vamos a dar el brillo porque el cliente nos ha pedido darle mantenimiento a su cubierta. Pero también se ve muy bien todavía el aspecto mate le da un toque más natural a la piedra. Lo que vamos a utilizar es un producto para pulir las cubiertas. Muchas veces me han preguntado si lo pueden hacer con una pulidora también para carros. Es completamente diferente el producto. Les dejo abajo el link en crepox.com. Si viven aquí en México, en Estados Unidos, lo pueden encontrar en Stone Con Counter Tops. Y este es el único líquido que vamos a utilizar para pulir nuestra cubierta. Viene con un segundo líquido. Este es solamente para que la superficie huela muy bonito y se sienta muy, muy suavecito a la hora que lo tocamos. Así es que vamos a comenzar. Primero, limpiando con jabón para quitar toda esa grasa dependiendo de cómo está su cubierta. Especialmente esta cubierta está muy limpia. Solamente voy a pasar una capita de jabón y limpiarlo con un poquito de agua. Si ustedes necesitan utilizar un producto, un desengrasante para su cubierta, pues háganlo. Pero en esta ocasión solamente vamos a ocupar un poquito de jabón. Voy a utilizar esta esponjita. Le voy a echar poquito. Un poquito de jabón y un poquito de agua. Eso es todo lo que vamos a hacer para limpiarla. Todo lo que vayamos a pulir, en este caso, yo voy a estar también puliendo el salpicadura de aguas. Así es que todo lo vamos a limpiar. Bueno amigos, yo voy a estar utilizando estos productos para pulir, que se pueden adaptar muy bien a tu taladro. Estos los encontré en Mercado Libre. Nosotros no los vendemos, no lo pueden encontrar en Crepux.com. Simplemente lo adapté yo. Si ustedes tienen un equipo mucho mejor o mucho más grande para pulir, lo pueden usar. En este caso yo voy a utilizar uno que se puede añadir al taladro. Viene así con varias esponjas para que ustedes puedan hacer un trabajo mucho más fácil. Para empezar amigos, vamos a aplicar directamente el pulidor, directamente a la cubierta. Lo vamos a distribuir con esta esponjita. No es tan dura. Lo vamos a echar directamente aquí y vamos a aplicarlo por toda el área. O lo podemos también aplicar directamente a la cubierta. Asegúrense amigos, como es una máquina y va a estar dando vueltas y eso, asegúrense de usar unos lentes protectores. Voy a utilizar uno para aplicarlo, voy a utilizar uno para pulirlo, quitar los residuos y finalmente darle el brillo que es como una esponjita muy fina para darle ese brillo y quede excelente. Así se adapta muy fácil, ustedes pueden verlo, se adapta, se aprieta y ya pueden cambiarle las gomas como quieran. La amarilla, la verde, la negra. En este caso yo voy a tener lista esta y con este lo voy a aplicar a mano. Así es que vamos a hacer estos pasos. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo vamos a dejar aproximadamente 5 minutitos y ya después lo vamos a empezar a pulir. Vamos a utilizar la más fina y la vamos a pulir y nuestro trabajo ha quedado terminado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y recuerden amigos que tú sí puedes.